Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mis queridos aristianos. Mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería. ¿Qué tal todos? Bienvenidos, gracias. Oye, un montón de gente ahí, súper rápido. Máximo... A ver, a ver, hay que tocar esto para atrás, espérate. Máximo, Josef, Lizy de Puerto Pa... Ay, Lizy, estás ahí sentada en el ordenador, nada más que... Ay, mírame estos pelos, qué mal los tengo hoy. ¿Verdad, Máximo? Estos pelos están terribles. Ay, es que cuando esto se pone así de rebelde, madre mía, de verdad. Mira esto, voy con el invitado tan guapo que tengo yo hoy, madre mía, no, 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 no. Ajá, Lizy, te mando un besito. Frank, Vicky, Ángel, Máximo, ¿qué tal? Ay, ahí está mi invitado de hoy ya, el letrado Ariel Fraga, Pose, Medina Vicioso, Andeprotón. Ay, Dios mío, qué cantidad de gente bonita. Eliene, hola, Pose, Joander Peláez, está Lizney, está Lisbeth Simeón, está... Me encanta tu estilo, Merkel. Total, estoy Merkel total, estoy así, Merkel total. Ajá, Josef, está Naiko Villar. Bueno, vamos a hablar de extranjería, hoy tengo un invitado súper importante, no quiero empezar tarde. Vamos a hablar con el letrado Ariel Fraga, que ustedes ya lo conocen porque ha estado en otros directos con nosotros. Y hoy quiero entrevistar al letrado porque quiero hacerle varias preguntas en materia jurídica. Pero primero que todo les quiero recordar que en relación a la ley de la memoria democrática es un anteproyecto de ley, repito, anteproyecto de ley. No le cambien el nombre a esto, no se llama ley de descendiente, no se llama la ley de la memoria histórica nueva, nueva ley de la memoria histórica, no. No se llama, como le están poniendo en las redes, se llama anteproyecto de ley de memoria democrática. Aclaro el concepto para que no haya errores en el tema. Importante, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el letrado Ariel Fraga, porque como todos bien ustedes saben, quieran o no, no sé quién, esto tiene que ir de la mano de los especialistas en extranjería y en este caso específicamente abogados expertos en la materia que den su opinión acerca de cómo se va a implementar esta ley que todavía nadie lo sabe. Bueno, ¿vale? Repito, nadie lo sabe, ¿vale? Ni nadie es promotor de nada, aquí el promotor de esta ley es el gobierno, ¿vale? A partir de ahí, mis queridos cristianos, estuvimos hablando en un directo el otro día y les aclaré en una tablita súper mona que les hice, míralo aquí, qué cosa era la ley 52, qué cosa era la propuesta de la ley de descendientes por la senadora Sara Vilao, y qué cosa es el anteproyecto de la ley de la memoria democrática. Y además estuvimos comentando la entrevista que España Exterior le hizo a la senadora, que es la que ha presentado la propuesta de ley de descendientes en el Congreso, ¿vale? A partir de ahí, en el Senado, perdona, Ángel Iragorri, nosotros no estamos buscándole novio a nadie, cariño, no sé si es que tú te quieres buscar un novio con alguien o una novia, pues te siento que tú eres soltero, madre mía, no entendí nada. Ajá, Máximo, te quiero, cariño, ya lo sabes. Eduardo Gago, también te amo mucho. Medina Vicioso, y Medina Vicioso me dice que los pelos se gobiernan solo el día de hoy. Uy, estos pelos están terribles, Medina. Uy, hoy me he tenido que venir para Aristeo a trabajar, hay mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Olivera, mañana hay jornadas de extranjería, recuérdense que vamos a estar conectados en el canal YouTube de Grupo Aristeo, transmitiendo en directo las jornadas de extranjería. Lo digo más que nada para que todo el mundo lo sepa. JN Pablo de México, un abrazo súper grande. Ok, doctor Camejo, un abrazo. Darry, ajá. Voy a hablar con Fraga porque quiero la opinión de un letrado que además Fraga, el letrado Ariel Fraga, ha estado trabajando muchos años cuando la ley de la memoria histórica resolvió muchos casos de la ley de la memoria histórica, ¿vale? Y también sigue trabajando y sigue ganando casos de la ley de la memoria histórica, ¿vale? Actualmente pendientes de resolución, sobre todo en Cuba. Vamos a conectarnos con él. Gracias Fraga por aceptar nuestra invitación y vamos a ver... Ay, ¿cómo me puedo conectar con Fraga? ¿Cómo me voy a conectar con Fraga? Que Fraga me escriba. Fraga, escríbeme, por favor. Por el... Escríbeme por tu... Por tu idea de Fraga, abogados. Y así te puedo conectar. Bueno, mientras tanto, gracias a todos por estar conectados. Esto es un directo súper importante porque vamos a hablar en materia de extranjería con un especialista y letrado experto en esto. Un letrado que ha presentado demandas para ganar en el juzgado de la ley de la memoria histórica, de la ley del 2007 de la memoria histórica. Lo digo más que nada para que todo el mundo siente... Bueno, ya hemos tenido varias entrevistas con Fraga. A ver si me puedo conectar con Fraga. Espérate. Fraga, escríbeme, por favor. Mándame un mensajito de hola. A ver... Aquí. Que no me puedo conectar con Fraga, no sé por qué. Ajá. Bueno. A ver si me escribe... Fraga, Ariel Fraga. Aquí lo tengo. Bien. Vamos a hablar con Ariel Fraga. Todo el mundo, papel y lápiz, que voy a dictar sentencia, Fraga. Esto es horrible. Buenas tardes. Aquí no se hace caso. Dios mío, de verdad. Yo necesito que un letrado... Ay, qué guapo estás hoy, Fraga. Es que me voy a casar. Ay, estás muy lindo. No es muy broma. Ay, estás muy bonito tú. ¿Para dónde tú vas tan bonito? Ay, qué bonito. Bueno, escucha. Gracias por esta conexión que tú sabes que a nosotros nos encanta estar contigo porque para mí tú eres un súper mega experto de esto. Tú sabes que yo, cuando tengo que decir la verdad, la digo sin pelos en la lengua. Gracias a todos los aristianos por estar conectados. Compartan este directo, por favor, amigos, conocidos, vecinos, etcétera, porque Fraga nos va a dar una pequeña explicación en la materia jurídica de este anteproyecto de ley de memoria democrática, Fraga. Porque tú sabes que las redes sociales se han encendido porque la gente, los descendientes empiezan a confundir los términos. Que si Juan, que si Pepe, que si Chicho, que si... Yo hice una tablita, letrado, mira, como buen estudiante. Muy bien. Expliqué la tablita, la expliqué, pero nadie me hace caso. Entonces necesitas hacer caso a ti y tú nos cuentas. Bueno, también es normal que las personas se confundan un poco porque tampoco se han dado muchas aclaraciones o muchas explicaciones poniendo cada cosa en su lugar, ¿no? Y es bueno esto que tú haces para ayudar a mucha gente, porque gracias a que mucha gente te sigue, ayudamos un poquito a que la gente se entienda. O sea, yo creo que debería haber una labor de comunicación más fuerte del propio gobierno a través de los consulados de España, que publiquen notas en los Twitter. Claro, hagan notas aclarando porque hay mucha, mucha incertidumbre y mucha desinformación. No solo que estén mal informados, o sea, no solo que no hay mucha información, sino que hay desinformación, que es lo más peligroso. Sí, es lo más peligroso. Te voy a decir por qué también creo eso, porque el problema es que se ha creado un nicho entre los descendientes, los bisnietos, los nietos, aquellos, los otros. Todo el mundo quiere saber de la materia, pero yo creo que la materia tiene que ir guiada por un abogado, por un experto en las cosas. De todas maneras, Estela, tienes que entender también que el tema de la transmisión de la nacionalidad vía EU sanguini, vía derecho de sangre, es compleja, es muy compleja. Porque date cuenta que desde la redacción original del Código Civil, en 1889, al día de hoy, ha habido como seis o siete modificaciones legislativas. Y en cada modificación legislativa, la primera en el 54, después en el 75, en el 82, en el 90, o sea, y en cada ley que se sacaba para modificar la materia de nacionalidad, se incluían cosas, se quitaban, había causas de pérdidas de la nacionalidad que se incorporaban, otras que no. Y la modificación que está intentando hacer el grupo confederado con Sara en el Senado, es la modificación en materia de nacionalidad al Código Civil de mayor trascendencia que se ha planteado en un siglo. Que es la que no le dan importancia, Fraga, porque fíjate que yo he dicho que lo más importante de la propuesta de Sara es la modificación del Código Civil, y la entidad está en los cuatro puntos que están pidiendo. Yo creo que eso es importante, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar aclararlo. Sí, venga, te doy la palabra, te cedo el bastón de mano. No, mira, lo importante es que se sepa que el proyecto de ley de memoria, que ya es proyecto, era anteproyecto, hasta que el Consejo de Ministros lo ha aprobado. O sea, ya ahora se ha convertido en un proyecto de ley. Era un anteproyecto, llega el Consejo de Ministros, se vuelve un proyecto de ley, ahora esto lo mandan al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial para que lo dictaminen, y después es que se presenta al Congreso, para el trámite parlamentario, porque es una ley. Claro. Entonces, claro, ahora el Consejo Fiscal lo dictamina, el Consejo General del Poder Judicial lo dictamina, y eso lo mandan a la vicepresidencia de Carmen Calvo, ¿vale? Al Consejo de Ministros tal, y ya se envía al Congreso. Y ahí empieza el recorrido parlamentario, la toma en consideración, el debate, las enmiendas y la votación. Después tiene que ir al Senado, para que en el Senado se planteen enmiendas, se vote, vuelva al Congreso, y se haga la votación final, y si se aprueba, se sanciona por el rey. Claro, esto no es cosa de dos días, esto va a tardar. Claro. Y como tú dices, la ley, no nos confundamos, el proyecto de ley de memoria democrática, si bien toca un punto de la nacionalidad española para descendientes, no tiene nada que ver con la proposición de ley que está en el Senado, que esa es, como tú dices, la que vale. ¿Por qué? Porque lo que hace el anteproyecto de ley, perdón, el proyecto de ley de memoria democrática, que ahora empieza su tramitación, es en el capítulo 2, creo, establecer una regla para que los hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio... Sí, sí, total. Solo eso. Solo eso. Recuerda que aquí, la proposición de ley que está en el Senado, plantea la concesión de la nacionalidad española para descendientes de españoles, B.I.U. Sanguini. Total, total. Vale, derecho de sangre, el hijo del español nacido de españoltad. Lo que plantea el proyecto de ley de memoria democrática es algo extraordinario, que si te recuerdas, era el segundo apartado de la anterior ley de memoria histórica. Sí, 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 total. Vamos a recapitular. En la pasada ley de memoria histórica, se daba la nacionalidad por dos apartados. Uno, el de B.I.U. Sanguini, el hijo, el que pudo demostrar que fuera hijo de padre o madre originariamente español, y el supuesto segundo, el del exiliado. Sí. Vale. ¿Qué pasa ahora? La nueva ley de memoria democrática, el nuevo proyecto de memoria democrática, que es una continuación de la ley de memoria histórica, conservan el apartado de la nacionalidad por exiliados, pero sacan el de descendientes españoles porque esa está en la proposición de ley que está en el Senado. ¿Me explico? Sí. Entonces, si el proyecto de ley... Déjame que te interrumpa, pero tú sabes que están las preguntas calientes en este directo de uno. Tú sabes que hay una entrevista de España Exterior que le hizo a Sara Vila, donde Sara Vila dijo que ella va a intentar negociar... Pero mira, pero mira, yo lo escuché, yo lo escuché a Sara. Yo lo que creo que Sara está intentando tener todas las armas posibles, armas que me refiero a los instrumentos legales, para intentar de alguna manera que el tema de la concesión de la nacionalidad española se lleve a una ley. Da igual si es el proyecto de ley de memoria democrática o da igual si es su proyecto de modificación del Código Civil. Claro, el trámite parlamentario que tiene que seguir el proyecto de la proposición de ley de Sara, que está en el Senado, es complicado. Es lo mismo, tiene que recorrer el trámite parlamentario del Senado, ir al Congreso, volver al Senado, en fin. Y Sara dice, bueno, si hay este proyecto de ley de memoria democrática que tiene posibilidad de salir aprobado, oye, pues metemos ahí todo. Exacto. Al menos que en el proyecto de ley de memoria democrática se recoja lo que recoge la proposición de ley de nacionalidad para descendientes y que obligue a que si se apruebe el proyecto de memoria democrática, obligue a modificar el Código Civil. Exacto, exacto. Pero eso es difícil, que fraga. Pero además, Estela, tanto una ley como otra, en materia de nacionalidad, son importantes, son importantes. Pero, para mí como jurista, la que tiene mayor trascendencia es la proposición de ley que está en el Senado, porque es una modificación permanente al Código Civil. Ahora bien, es verdad, es verdad que la proposición de ley que está en el Senado, la de Sara, no toca el tema de los exiliados. No, no toca el tema de los emigrantes, sí. De los emigrantes exiliados. Sí toca el del emigrante económico. Sí, sí. ¿Vale? Porque ellos plantean que si el español emigró por motivos económicos y por esto renunció a la ciudadanía española, esta causa de pérdida va a desaparecer. Pero el exilio no se toca. Por eso es que es interesante la proposición de ley de memoria, el proyecto de ley de memoria democrática. Porque va a dar la nacionalidad española a los hijos y nietos que sufrieron exilio por motivos ideológicos, políticos o de creencia. Que era lo mismo que estaba en la pasada ley de memoria histórica. Pero ¿sabes lo que pasa? Estela, que se van a encontrar descendientes en los cuales van a coincidir los dos supuestos, como en la antigua ley de memoria histórica. O sea, que el abuelo emigró por motivos políticos, se exilió, pero nunca renunció a su ciudadanía española. Ese nieto va a tener las dos opciones. Pero claro, hay muchos descendientes españoles que su abuelo o su abuela renunciaron a la ciudadanía española acogiéndose a la nacionalidad del país donde llegaron por el tema del exilio. Sí, muchos. Y eso significó que en ese momento perdieron la nacionalidad española. Y esto significó que ya el hijo de este español que se hizo cubano, no nació español por Elihu Sanguini. O sea, se interrumpe Elihu Sanguini porque se hizo cubano. Pero claro, lo que pretende el proyecto de ley de memoria democrática es, oígame, si su abuelo o su abuela se fueron a Cuba y se hicieron cubanos por miedo a que pudieran tener algún tipo de represalia por el franquismo o porque eran de un partido tal, se acogieron a la ciudadanía cubana en ese momento, por el código civil vigente en ese momento, perdieron la nacionalidad española. Y si el hijo nace después de esto, ya no nace español. Es donde yo digo que se interrumpió la transmisión por el derecho de sangre. Lo que viene a ser el proyecto de ley de memoria democrática es decir, oígame, mire usted, todos los españoles y todas las españolas que tuvieron que acogerse a la nacionalidad del país de destino, Cuba, Venezuela, Argentina, da igual. Y fueron considerados exiliados, esa causa de pérdida desaparece. Por lo tanto, siguieron siendo españoles. Por lo tanto, sus descendientes pueden optar a la nacionalidad española. De todas maneras, Estela, el proyecto de ley de memoria democrática tendrá que reglamentarse. ¡Claro! Otra cosa que te iba a preguntar yo antes de interrumpirte. Estuve leyendo varias noticias de varios periódicos. Tú sabes que a mí me gusta leérmelo. Y estaba leyendo una noticia donde se decía que esta ley de descendientes, esta propuesta de ley de descendientes de Sara Vilán, en este caso, va a tener coste cero para el gobierno español. ¿Cómo va a tener una ley coste cero? Mira, eso es imposible. Eso es imposible. Una de las cosas que más yo he, en las conferencias que voy dando y tal, una de las cosas que más me preocupan, bueno, evidentemente, yo deseo y quiero que esa ley se apruebe. Todos, todos queremos que la ley salga. Pero el problema no es... Sea quien sea quien la resuelva, Fraga. Sea quien sea, porque estamos peleando por eso. Pero tampoco podemos estar comiendo... Es que eso no es real. Pero yo, yo te digo, yo en mis conferencias siempre les digo a las personas que me van a escuchar y que me van a ver, digo, no se preocupen tanto por la ley. Preocúpense por el presupuesto para ejecutar esa ley. Claro, claro. Porque, porque 10... ¿Cuánto ha pasado de la ley de memoria histórica? Del 2008. Estamos en el 2020. 12 años. Y aún siguen, sobre todo el Consulado General de España y La Habana, cerca de 60 o 70 mil expedientes. Es verdad que muchos de ellos es porque a los promotores se les ha requerido documentos y no los han aportado. Pero, a los consulados no se les dotaron de medios. Es que no se les dotaron de medios ni a los registros civiles en España. Una ley con el calado que va a tener la proposición de ley de descendientes españoles, la que está en el Senado, si se aprueba, va a tener un calado tremendo. Tremendo, tremendo. No solo en los consulados españoles en Latinoamérica, sino además en España. Porque todo el mundo se va a acercar, todos los que estamos aquí, que estemos beneficiados, nos vamos a acercar a los registros civiles a pedir la nacionalidad. Y todo eso, y todo eso, según el proyecto de Sara, todo eso va a ir a la Dirección General. Imagínate, la Dirección General de Nacionalidad que tiene 35 funcionarios. Eso fue lo que me preocupó, porque en la antigua ley de memoria histórica, la competencia era del registro civil del lugar de nacimiento de la persona. Por ejemplo, si yo soy cubano, estaba en Berlín, pero yo nací en Cuba, el Consulado de España en Berlín enviaba mi expediente al Consulado de España en La Habana. Por eso el Consulado de España en La Habana se colapsó. Porque desde Miami, 20.000 expedientes de Venezuela, de Argentina, todos los cubanos que estábamos por el mundo que lo pedimos, todos fueron a La Habana. Ahora, esa competencia se traslada a la Dirección General. Imagínate, la Dirección General. No, pues a gente van a convulsionar, porque entre los expedientes de nacionalidad por residencia, 35 funcionarios, denegaciones de expedientes de nacionalidad por residencia, más todo, espérate, porque no son los cuatro supuestos que ella está pidiendo. Estamos hablando de los cuatro supuestos, los exiliados más la reforma del Código Civil. Bueno, los cuatro, bueno, los cuatro supuestos que te dice Sara irían al Código Civil. Claro, irían al Código Civil. Pero eso tiene, pero como tú bien dices, eso tiene, porque cuando yo me estudié la proposición de Sara, yo llegué hasta los bisnietos. Sí. Y en algún caso, muy especial, hasta el tataranieto. En un caso muy especial, muy especial. Muy especial, muy especial. Pero, pero hay una cadena que además cuenta de todo eso que cuando se hagan españoles y se casen, cuenta el expediente de matrimonio, cuenta cuando nazcan los niños el expediente de nacionalidad del niño. O sea, es una locura. Es una locura. Sí, del coste cero, yo creo que eso, mira, ahora mismo, como está la administración pública española sufriendo lo que está sufriendo en materia de migración y en materia de extranjería, con el colapso que hay, con las citas de las huellas, con las resoluciones de los expedientes de nacionalidad atascados todavía porque no se resuelven. O sea, coste cero, me parece que eso coste cero lo veo un poco raro. Yo creo que el procedimiento que se recoge en la proposición de ley que encabeza Sara, en mi modesta opinión, se equivocaron a la hora de determinar la competencia. Yo creo que lo más efectivo es que la competencia la tengan los jueces o los cónsules del lugar de domicilio del promotor. Sí. Ni siquiera del lugar de nacimiento. Porque para que si el cubano que está en Berlín lo presenta en el Consulado de España en Berlín, sea el cónsul encargado del registro civil del Consulado de España en Berlín quien lo resuelva. El facultativo que lo resuelva. O el de Miami. Y en el caso de España que sean los jueces encargados de los registros civiles municipales los que resuelvan. Porque si todo eso va a la dirección general va a ser un caos. No, eso va a ser un caos. Un caos. De todas maneras hay muchísimos descendientes a la expectativa náufraga de todo esto. Esto todavía tiene un camino que recorrer. Ahí están preguntando todos los cristianos por favor. No tenemos requisitos de esta propuesta de ley. Es decir... De todas maneras Estela hay una cosa importante que debemos comunicar. Yo ya me he tomado el hecho me he tomado la dedicación de hacerlo. Una cosa importantísima importantísima hay que inscribir en el registro español al vínculo intermedio. ¿Me explico? Fuera de plazo. Exacto. ¿Me explico? Yo también lo estoy haciendo. En la pasada ley de memoria histórica se violó. No se hizo. Pero la dirección general está denegando los recursos de apelación por eso. ¿Me explico? Si yo soy nieto y mi padre o inclusive te pongo un caso más bonito yo soy bisnieto del español emigrado ojo quien emigró de España a Cuba fue mi bisabuelo pero mi abuelo que nació en Cuba nació hijo de español mi abuelo nació español yo me tengo que colocar en la posición de nieto y para yo colocarme en la posición de nieto yo tengo que instar la inscripción de nacimiento fuera de plazo de mi abuelo como que nació español claro claro por eso esto hay que tenerlo en cuenta porque es importante importante la inscripción fuera de plazo de los abuelos de la primera generación de la primera generación que ya nace fuera de España exacto esa primera generación exacto hay que inscribirlas ahí las dan el clavo la primera generación que nació fuera que está en el aire en ese capítulo y lo bueno es que se pueden inscribir aunque estén fallecidos eso aunque estén fallecidos eso es importante hay que reunir la documentación irse a los consulados de España y empezar a solicitar la inscripción fíjate que no se está pidiendo nacionalidad sencillamente se solicita que se inscriba el nacimiento porque el nacimiento es un hecho inscribible obligatorio según la ley del registro civil y el consul no se puede no se puede oponer todo lo contrario está obligado increíble sí pero tenemos consules que se están oponiendo y hemos hablado con el central y el central nos ha dicho que con un poder se pueden hacer aquí en el central nos ha dicho el registro civil central porque los consules dicen que no que ellos no pueden hacer eso bueno ahí entras en una materia de competencia lo ideal lo ideal sería que los consules cojan el expediente y lo manden al central aunque ellos son competentes para inscribir porque la competencia va por lugar de nacimiento o sea si mi abuelo nació en Cuba el consulado de España lo tiene y nació hijo de español el consulado de España lo tiene que inscribir otra cosa es que ellos puedan el consul pueda coger el expediente y mandarlo al central yo no creo que le haga falta porque además vamos a colapsar el central el consul puede perfectamente tiene competencia para inscribir fuera de plazo a ese a ese hijo de español sí 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 yo creo que sí yo creo que vamos a tener te lo he contado en nuestro programa durante las varias semanas vamos a estar hablando de de este tema de ley de descendientes vamos a tocar varios temas la inscripción fuera de plazo la inscripción post-morte todo esto lo vamos a ir comentando así que yo te tengo como invitado especial de estos directos los miércoles van a ser los miércoles porque yo creo que como jurista tú tienes que participar además yo creo que tú eres un gran abogado que ha manejado la ley de la memoria histórica la del 2007 que todavía resuelve casos como esto yo creo que a la gente le hace mucha falta la información verdadera la información de parte de una persona experta en esto y no lo que digan Juan Pepe y Juanito que no sabemos quiénes son y que realmente es lo que tú dices hay mucha desinformación en las redes sociales con relación a estos temas que son netamente jurídicos sinceramente bueno pero por eso yo agradezco lo que tú haces haces una labor de comunicación importante y eso es muy necesario porque Estela nosotros recibimos cada día muchísimas consultas y cuando cuando lees las consultas que te hace la gente dices por favor es que hay un nivel de desinformación y de mala información por eso nosotros con mucha paciencia intentamos contestarle a todo el mundo porque es muchísima gente en países donde no tienen acceso a abogados o a personas que sepan de la materia entonces cualquier noticia que sale claro la gente cualquier noticia por eso es importante yo se lo digo a todos los cristianos se los digo y no me voy a cansar para decírselo los abogados no son malos señores ya estoy cansada de decírselo basta ya decir que los abogados son malos porque los abogados no son malos es decir a mí me da gracia como catalogan a los despachos abogados estafadores malos y luego los problemas los tienen que resolver ustedes yo no entiendo eso sinceramente vamos a hablar con las personas responsables de cada procedimiento esto es una materia de extranjería la nacionalidad es una materia civil no fraga es civil si es civil lo que pasa es que afecta a extranjeros exacto pero es una materia civil entonces como va a ser posible que cualquier persona tenga la capacidad de dar una explicación de algo que no sabe por lo menos y es lo que yo te decía al principio de nuestra conversación es una materia compleja que requiere de mucho mucho estudio nosotros llevamos aquí en el despacho no solo yo mi equipo de abogados llevamos años estudiando la ley de memoria histórica y estudiando no solo la ley de memoria histórica manuales libros resoluciones de la dirección general porque es una es una materia que tiene mucha dispersión jurídica hay que analizar cada caso que nosotros nos enfrentamos en el despacho tenemos que ver qué ley estaba vigente en esa época qué causa dependida pero si no pero si hay resoluciones de la dirección o sea es una materia bien linda pero bien compleja una pregunta que yo te voy a hacer tú sabes que un aristiano me hizo una pregunta en youtube hacia allá y me quedé un poco así para allá porque tú sabes que hay veces como yo no no ejerzo nada por el estilo pero me ha sorprendido porque yo tengo entendido que las sentencias se generaban jurisprudencia es así ¿no? sí depende no todas sí depende bueno sí yo digo yo sentencia del tribunal superior sentencia de la audiencia nacional son sentencias que crean jurisprudencia pero también depende las sentencias del supremo que eran jurisprudencia son de obligatorio cumplimiento la sentencia de las audiencias provinciales depende si es última instancia o sea ahí depende de la sentencia y del órgano que la dicta ya pero por eso te digo pero crea pero los abogados luchan siempre por los derechos de sus clientes ganan casos esas sentencias luego les valen para defender otros casos como bien tú me estabas contando es decir analizar los otros casos ver dónde era el código civil de la época qué ley corresponde qué es una audiencia se aplica mira nosotros en materia de de la pasada ley de memoria histórica que estamos ganando los casos en primera instancia ahí en Madrid yo lo sé claro nosotros la sentencia que estamos ganando ustedes son los mejores la sentencia que estamos ganando nos valen de mucho aunque no crean jurisprudencia a la hora de tú presentar un caso similar en otro juzgado aludes a esa sentencia que has ganado de un caso muy similar porque ya la valoró y la estimó otro juez de primera instancia las sentencias son para el trabajo nuestro son importantísimas así como las resoluciones de la dirección general de los registros notariados también también son importantísimas las resoluciones de la jueza del central de Madrid son importantísimas para nosotros Sí Sí, sí son buenísimas Oye, tú sabes que bueno, me quedan nada más que cinco minutos para despedirme te quiero mucho te agradezco mucho este este súper contacto que hemos tenido así este ratito yo sé que la gente todos los que están conectados le vienen súper bien franja escuchar las palabras de un abogado experto como tú así que en nombre de Grupo Aristeo te agradezco siempre las intervenciones y vamos a tener más debate sobre la ley de memoria democrática y la ley de descendientes siempre y cuando Sara pueda negociar como dice ella que va a negociar y veremos qué es lo que va a pasar en los próximos meses Ahí es donde hay que poner el apoyo en la proposición de en el caso de los descendientes españoles también la memoria democrática por supuesto importantísima que se apruebe por otras cuestiones pero yo creo que hay que darle mucho apoyo a Sara con la proposición de ley de descendientes españoles Yo creo que sí así que nada te mando un beso súper grande ¡Estás muy guapo! Gracias Nos vemos en el próximo directo cuando ya lo organizemos te llamamos Tú me invitas y yo siempre estoy aquí Gracias Gracias chicos Gracias Bueno habéis escuchado las palabras del letrado Ariel Fraga esto es súper importante porque siempre les he dicho que tenemos que tenemos que dejarnos guiar por las personas que saben de la materia que son los expertos no se deje llevar por Pepe Conchicho por Esperancejito ni por nadie eso tiene que dejarse llevar por las personas que saben de esto que se estudian los libros como el equipo de Fraga como el equipo del grupo Aristeo y que trabajan día a día en esta materia es súper importante recordarles además que despachos como el de Ariel Fraga que está en Barcelona es un despacho registrado en España son empresas registradas en el registro mercantil como grupo Aristeo ¿vale? con plantilla de profesionales registrados en la seguridad social es decir que no somos unos iluminados señores somos personas que estudiamos la materia todos estudiamos la materia ¿vale? entonces nada gracias a todos por estar conectados este ratito de miércoles vamos por Alejandra vamos a por esos cuatro supuestos y la reforma del código civil que es lo que hay que hacer ¿vale? que es lo importante recuerden lo que siempre les he dicho en materia de descendientes prepárese busque la documentación haga las inscripciones fuera de plazo porque eso es lo que le va a venir posteriormente bien para todo lo que se pueda avecinar recuerden además enviarnos todas las consultas al portal consulta web arroba grupoaristeo.com también pueden visitar la página de Fraga que es fragaabogados.com me parece que es .com sí pero esto pone en google Fraga abogados los compañeros y el equipo de abogados de Fraga son expertos en la defensa de la ley de la memoria histórica de las denegaciones que tienen ahora mismo los consulados sobre todo Cuba de la ley de la memoria histórica del 2007 gracias a todos por estar conectados síguenos en las redes sociales suscríbete a nuestro canal youtube grupoaristeo te mantendremos informado en materia de extranjería inmigración y emprendimiento y recuerda siempre que en el grupo aristeo lo hacemos mejor gracias